En estos días conmemoramos el fallecimiento de una gran mujer, de esa mujer luchadora, de esa mujer que contribuyó a la independencia de nuestro país como fue Policarpa Salabarrieta. Hoy las mujeres colombianas seguimos en este trabajo, seguimos luchando y ayudando en la construcción de un mejor país. Pero qué lamentable es ver cómo la violencia contra nosotros cada día es mayor. Yo quiero invitarlos en este mes en donde celebramos el Día de la No Violencia contra la Mujer a que podamos denunciar este flagelo, a que podamos decir no más a la violencia contra la mujer. Qué lamentable es ver una estadística en donde diariamente por violencia de pareja contra la mujer se reportan más de 133 casos. Queremos decirle a la mujer colombiana que esté tranquila, que siga trabajando y construyendo país, que siga defendiendo su familia en paz, en tranquilidad, sin violencia. Te invito a ti, colombiano, a que también nos ayudes a que existan menos mujeres violentadas, a que el abuso contra la mujer niña, joven y adulta desaparezca del país.